suscríbete y dale a la campanita muy buenos días suscríbete y dale a la campanita bien pues bitcoin quiere pero no puede o puede pero no quiere o no lo sé de momento cruces feos porque tenemos varios cruces feos bueno en principio ya tuvimos el en cuatro horas este feo cruce de 50 con 100 y 200 ahora viene el de 100 con 200 tirando hacia abajo pero bueno si vemos aquí también se cruzaron y no pasó absolutamente nada entonces bueno es parte del juego en diario tres cuartas de lo mismo es decir lo digo por aquello de los cruces que que a la gente le molan estamos totalmente alcistas vale si se cruzó en este punto ya la de 50 la de 100 se cruzó prácticamente a la par pero un poquito más un poquito después tacatas y están totalmente alcistas las medias así que bueno no tenemos ninguna preocupación en ese aspecto para lo que os gusta yo sé que hay gente que le gusta le gusta le gusta ver un gráfico muy limpio vale y que en dos líneas digamos a dónde vamos vale pues esto es muy sencillo bastante sencillo una soporte 2 tendencia 3 vale yo creo que más claro el agua ahora tendencia inferior 4 donde nos manda por lo menos por lo menos por lo menos a terminar en este punto 54 401 con cualquier mechazo la zona de 53 ya está no hay más explicación que dar se acabó el vídeo de hoy bueno esto en cuanto a bitcoin vale de momento bitcoin está bastante guay a mí yo ya sabéis que soy de la opinión de que tenemos que seguirte y viendo porque estamos aquí con el logarítmico pero si estamos si no si quitamos el logarítmico fijaros vale un poquito se nos va un poquito un poquito más abajo vale coincide prácticamente en un punto oye pues que yo creo que puede ser bastante bastante interesante vale la zona que llevo marcando muchísimo tiempo porque a mí bueno es que ya estamos en diario en diario el dólar y mico es creo que puede ser mejor pero bueno para marcar canales muchas veces si lo quitamos vemos más allá porque la realidad es que el logarítmico no lo utilizan en muchos sitios cuidado es que es que se ha dado el logarítmico como por por bueno que no sé por qué y simplemente para el precio en el largo plazo y tal vale pero para el corto y medio plazo no vale para nada sinceramente esa es la realidad pero bueno ya veis que por lo arítmico estamos estaríamos ya ya habíamos finalizado pero no es así por otra parte vamos a ver un poquito en soportes y resistencias vale no hemos podido con esta zona nos hemos venido para abajo hemos hecho un mínimo inferior de momento en el máximo tampoco superior sigue siendo todo inferior a lo anterior vamos a ver si ya llegamos a nuestra querida línea de tendencia que veis aquí si si tiramos así nos marca la zona de 54 aquí están tenemos la línea de 53 la línea amarilla bueno poco a poco nos va marcando esta línea que marcamos en su día con nuestro querido 4 estando a 4 vamos a ver a donde donde finalmente ponemos el punto de pivote si más aquí y más aquí más aquí me da igual esa zona no me interesa lo que me interesa es cuando llegue marcarlo y decir venga que ya nos vamos para arriba ojo que nos puede dar un último susto y hacer estas falsas salidas así de estas tontas que me voy a liquidar a tu hijo de vecino antes de irme para arriba pues eso eso puede pasar en cualquier momento así que estar muy atentos con eso éter y un por su parte haciendo lo mismo exactamente lo mismo que bitcoin a intentando recuperar ahora estamos en cuatro horas si nos vamos a diario vale veremos que tiene un comportamiento mejor veis la velita de de terium versus la velita de bitcoin pues bueno también un poquito la cosa está mejor terium pero bueno vamos a ser vamos a ver que sea terium el que lance el primer pistoletazo de salida y luego vaya detrás bitcoin en cuanto al metaverso humana está totalmente loco sand como estamos estamos todos todos muy locos vale está está el mercado impresionante a inclusive en jim coin que se me olvidó por cierto analizarla en jim potente en jines en jim es samsung vale la alianza que tienen en jim es con samsung entonces bueno yo creo que es bastante y suficientemente interesante como para tenerla más que en cuenta y ver los latigazos que pega como son videojuegos en telefonía móvil vale tp1 lo hasta lo ha pasado su tp2 está en 5 20 ahora yo no sé si llegará o no llegará porque está tiene tiene mucha sobre sobrecompra pero bueno ya sabemos que últimamente las sobrecompras como se la están pasando un poquito por ahí y si hay que comprar más pues se compra más no hay más que ver lo que acabamos de ver en maná lo que vemos en san entonces bueno vamos a marcarle por lo menos estos tp1 y tp2 amana antiguo maná en jim coin y a ver si van de alguna forma cumpliéndose o no vamos a guardarlo bien de momento el mercado está está como está en la parte de las alcoins contra el bitcoin bueno pues hay algunas pérdidas poca poca cosa vale pues a mp das que en 5% y luego a partir de ahí ya menos del 4 y menos del 3 incluso dos y pico ya así es nada eso no es nada en quinto y sin embargo en la parte positiva pues si tenemos ni thrill que si en un 50 por ciento de la vez o sea esto esto no esto es brutal mete un latigazo para abajo y lo recupera enseguida en dos días san que sigue imparable maná tres cuartas de lo mismo zeta cash que sigue también un ritmo muy muy bueno desde que salió de la del del hoyo en jim coin también muy bien en gto mbox también vale los juegos en los juegos juegos y y metaverso están a full hay muchísimos millones de dólares ahí entonces claro es que es totalmente normal store tres cuartas de lo mismo subiendo a su zona de resistencia a ver si esta zonita es capaz de pasarla yo creo que tendrá que hacer más banderita y luego ya pasarla ya puedes en ella bueno chilis por fin parece que quiere empezar a salir ya empiezan a despertar un poquito estas que estaban un poquito así más dormidas chile se va a quedar un poquito dormidita vale pero estaba haciendo su recorte y diciendo venga vamos a coger dinerito para salir a ver si es verdad que sale pero bueno todavía estamos a primeros de día oe gn que me encanta ya lo sabéis fantástico cava se ha portado muy bien ayer y hoy se haya empezado parece que ha empezado su arrancada ha pasado la media de 50 con lo cual ha aprobado de momento de momento está aprobado vamos a ver cómo termina el día vale porque esto no es como empieza es como termina matic también empieza a despertar alis vale el diablo unos días inconmensurable muy bien parece que está llegando a veis que rompemos una línea de tendencia nos apoyamos y nos vamos justo donde empezó esa rotura de esa línea de tendencia a partir de aquí pues posiblemente tenga que hacer una vuelta atrás hasta la zona de 37 83 vale porque 37 83 porque tenemos este piquito de aquí 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 vale y tenemos este cierre inicial con lo cual si no venimos aquí y metemos pan un disparo de aquí pas vemos que es una zona importante no importantísima o sea que posiblemente sea donde venga apoyarse hacer un poquito el tonto y y luego para seguir su camino si es que tiene que seguir hacia arriba bien vamos a terminar viendo cómo están los mercados vale porque tan importante es ver cómo está bitcoin como cómo están en los mercados porque no sé hay gente que dice bajan los mercados pero la victoria no baja no no perdona que perdona pero que yo sepa bitcoin no está subiendo o sea vale se mantiene un poquito pero siempre muchas veces todas esas bajadas de los mercados bien con un poquito de retraso posterior vale esto es importante verlo no no podemos obviar que eso existe que eso está ahí vale 0 33 el taxetra bueno pues está ahí perdiendo un poquitito vamos a ponerse en diario pues si no lo vemos más raro si cabe todavía están haciendo una corrección la corrección de este pajarito que hizo aquí vale pues ahora tiene que hacer la corrección es que tenemos aquí aquí tenemos un hombro aquí tenemos una cabeza y aquí tenemos un hombro y el final de año va a ser para arriba no me cabe a mí no me cabe la menor duda si alguno de vosotros si los mercados os caben dudas nos caben dudas bueno el ibis es que no tiene importancia el dibujo es muy similar solo que ya veníamos un poquito más más machacados que el resto tenemos el nikkei hoy otro 158 para abajo ayer intentó recuperar un poco pero no está no está muy el niquei no está fino no está fino y bueno pues ya sabemos lo que lo que pasa cuando el niquei no está fino en la apertura normalmente en europa suele ser mal hasta que abre nueva york vamos a ver el nasdaq ayer 0.11 intentando es que tuvo una muy mal final vale sea un muy mal principio y al final pues bueno recuperó bastante la apertura está plana así que bueno vamos a ver qué tal abre en nueva york cerró con un 0 17 que para una bolsa es bastante vale pero igual tiene mismo dibujo que tiene quizás aquí tenemos aquí todo un hombro cabeza hombro entonces este hombro con este no puede hacer aquí otro y tira hacia arriba ya no sé no sé cómo van a ir de todas formas creo que en cuanto ya la media 50 va a rebotar así que bueno no creo que tengamos demasiada demasiada sangre y una cosa muy importante es el s p500 con un 0 17 que lleva ya no eso no es no es bonito pero bueno ya sabemos que hacen estos todos estos picos pam y luego sigue pam y luego sigue trampa de osos sigo trampa de osos sigo trampa de osos sigo porque la realidad es que está siguiendo que esté un poco plano ahora en cuanto haga una trampita de osos y sigue vale pues ya pasará que se viene abajo pues habrá bastantes fiestas bastantes fiestas y bastantes oportunidades para para pillar cosas de momento hay que estar muy atentos el oro por su parte vale que ya que hizo pues pegarse el castañazo es decir qué pasa se pega el castañazo el oro se pega el castañazo en las bolsas en general pero bitcoin no se pega el castañazo pues claro que se lo está pegando no sé que no sé no sé yo de verdad que no sé dónde ve la gente que bitcoin está subiendo en todo este este en este mismo tramo vale ahora bajando bitcoin bajando trabajando a mí no me diga no no bitcoin está subiendo no no bitcoin está bajando vale el oro está bajando el s&p 500 bueno está incluso más horizontal ha bajado bastante menos evidentemente vale nueva york está bajando vale nasdaq está bajando con un poquito más las tecnológicas un poquito más más de suavidad incluso o sea y bitcoin está bajando nadie diga que nadie se engaña y diga no no bitcoin está subiendo mientras la bolsa está bajando es mentira no es verdad no es verdad está aguantando bien el sopetón bueno más o menos vamos que yo diría vale que en estos días un 20% no es estar subiendo porque si yo me voy al nasdaq y en estos días del máximo al mínimo un 5% bueno bueno es soportable un 20 no lo sé un 20 no lo sé nueva york vale lleva un 245 ufff uff un 10% de lo que ha bajado bitcoin vale entonces jodo no mentir ni os dejéis engañar porque no es verdad vale las cosas no son verdad mucho cuidado con estas cosas porque os empiezan a engañar os empiezan a decir que que no que que bitcoin sube mientras la bolsa baja mentira es mentira bitcoin ha bajado un 20% y la bolsa que más ha bajado ha sido un 5 entonces no os dejéis engañar esto es mi mi consejo del día mi consejo del día porque hay cosas que a mí me abruman sabes luego me viene no 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 dice pepito que es que no ha bajado en la bolsa y ha bajado tal y que y que esto empieza a diferenciarse que no que es mentira que ha bajado igual ha bajado igual no ha bajado mucho más estaría bueno que después de bajar un 20 por ciento no hagamos aquí un doble suelo o no hagamos una paradiña donde tenemos que hacerla estaría bueno en fin no me voy a calentar señores y señoras invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y